Río Magdalena El puente te está esperando Río Magdalena Que te la pasa viajando En mi barranquilla El puente te está esperando Río Magdalena De mi Colombia querida Pasa por el puente Maurino pa' toda la vida Río Magdalena De mi Colombia querida Pasa por el puente Maurino pa' toda la vida Río Magdalena Que cruza con tal nobleza Bajo el nuevo puente Para integrar la riqueza Río Magdalena Pero que cruza que con tal nobleza Bajo el nuevo puente Para integrar la riqueza Río Magdalena Que llevas de Jaivarito Cumple con su sueño Ahora que el puente está listo Río Magdalena Río Magdalena Que llevas de Jaivarito Cumple con su sueño Ahora que el puente está listo Río Magdalena Río Magdalena Que nunca te pones viejo Sigues orgulloso Bajo el puente Pumarejo Río Magdalena Que nunca te pones viejo Sigues orgulloso Bajo el puente Pumarejo Río Magdalena De mi Colombia querida Que pasa por el puente Maurino pa' toda la vida Río Magdalena De mi Colombia querida Que pasa por el puente Maurino pa' toda la vida Río Magdalena ¡Vamos a mí! 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 ¡Esto es la riqueza! ¡Suscríbete al canal!